Vamos a bailar una cumbia y regresamos con una guaracha Pero cuando hablamos de cumbias, hablamos de cumbias bravas y duras Y bueno pues vámonos a bailar una de las cumbias con sabor a sonidos sonoráticos Señora y nos dice, la cumbia en domino La cumbia, la cumbia de nichos Sabor, vamos a bailar un salón Ahí van los faraones, los faraones de la clase Señora y el bolillo, sonido Mr. Gordy Ahí van a papayola Ahí van a ayola, ayola Ahí van llan, a papayola, soy carmburí Cuando seШo, quedate y seBE, igual Apayasi, Ivón, ahí va para el cuero Pablo, Iraís, Ulises ¡Solido fantástico! ¡Puro fantástico! ¡Puro fantástico! ¡Puro fantástico! ¡Demócralo! ¡Ahí está el señor Enrique! ¡Sigue! 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 ¡Ven como de las hechas! ¡Sigue! ¡Amores! Alba para mi gente aquí en Puerto Rico Omar El Mujeriego Ese carita de Omar Para Andoy y la banda de la burroya Para Andoy y la banda de la burroya Sigue, sigue Ahí vamos los tiempos vagos metálicos Chanto Mar, la banda señal de Yacim y Aries Sabor, sabor Para Arturo Villana Allá en San Diego, Tiense y Suego A la cumbia A la cumbia Sal, sal Sigue, sigue Música Sal 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 Sonoránico La música de los barrios en México Hoy señores, queremos pedirle de favor La gente que está esperando a Sonido Subonay Que hagan un espacio para que amarren el caballo Allá en la parte de atrás del camión de Sonido Sonoránico No se vayan a escapar Hoy señores